Con el nuevo anime de Dragon Ball Super, Dragon Ball ha tenido una serie de cambios muy grandes con respecto a lo que conocíamos con el futuro de los personajes en la serie. Siendo Dragon Ball GT el mayor exponente de lo que fueron cada uno de ellos, y lo que personajes más jóvenes llegaron a ser. En este video hablaremos específicamente de una de ellas, Bra, la hija de Vegeta, ¿qué tan fuerte puede llegar a ser? Esto me vino a la mente con una nueva carta que sacaron de Dragon Ball Heroes. En la cual se muestra ahora realizando un ataque, así que creo que vale la pena analizarlo. Bra, la hija de Vegeta en Dragon Ball GT se nos muestra con características muy pero muy diferentes a las que podrían esperarse de los guerreros Saiyajins que llegamos a conocer en la serie. Siendo que no se interesa en lo más mínimo por las peleas o tener entrenamiento alguno, sino que es la típica niña de padres ricos. Que gusta ir de compras, teniendo un diseño que la hace aparentar por lo menos 18 años cuando esta en realidad tiene 12. Lo único que resalta de Bra en todo Dragon Ball GT fue el hecho de poder volar pero únicamente mientras estaba controlada por Baby. Fuera de ello ya hemos hablado totalmente de este personaje. Pero ahora que la historia de Dragon Ball ha cambiado mucho, Bra será igual o diferente. Para calcular la fuerza que puede llegar a tener Bra en Dragon Ball Super podemos tomar como base a Gohan, Goten y Trunks. El pequeño Gohan en su primera aparición tuvo una fuerza máxima de 1303, superando más de 3 veces la fuerza de Goku adulto. En esos momentos y en sus posteriores entrenamientos e incrementos de fuerza superó a todos los guerreros Z hasta la saga de Majin Buu. Este nació cuando Goku tenía aproximadamente 400 de poder de pelea. Goten fue concebido durante los 10 días del torneo de Cell, donde Goku dominaba por completo el Super Saiyajin. Por lo que podemos suponer que sus genes eran más poderosos y por lo tanto su descendencia fue mucho más poderosa que Gohan. Demostrándose desde niño que se podía transformar en Super Saiyajin a los 8 años. Trunks por su parte en el futuro alternativo. Si bien se muestra en la película que no podría transformarse en Super Saiyajin al principio. Hay algunos que muestran este manga especial que salió junto con la OVAD del futuro alternativo. Donde Trunks ya podía transformarse desde antes de la muerte de Gohan. Así que sería como el Trunks del presente quien también pudo transformarse en Super Saiyajin cuando niño. Y en el momento en que fue concebido puede ser cuando Vegeta ya se transformaba o estaba a punto de hacerlo. Así que se comprende que igualmente tenía genes más poderosos. Además de un año de diferencia entre Goten y Trunks. También se menciona en la serie que los Saiyajins híbridos suelen ser más poderosos. Ahora en el caso de Bra. Esta será concebida ahora que Vegeta se puede transformar en Super Saiyajin Dios. Por lo que sus genes ahora son extremadamente fuertes. Podríamos decir que si entrenan adecuadamente su fuerza rivalizaría con la de su padre posiblemente cuando tuviera 15 años. O un poco más. Pero está claro que desde niña hasta podría nacer con un nivel mayor a 10.000 de poder de pelea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que después de Dragon Ball Super habrá una Bra muy diferente a la que vimos en Dragon Ball GT? ¿Un nuevo final a la serie? ¿O le extenderán aún más para contarnos más sobre Pan, Hub y Bra? En lo personal me gustaría que esto pasara así. Y que tuviera una forma de ser más parecida a la Bra de Dragon Ball Multiverse. Y una rivalidad con Pan no quedaría nada mal. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Tú puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esta fue toda esta teoría sobre la futura Bra. Si tú tienes alguna opinión sobre ella, como ya te lo mencioné, puedes dejarla en un comentario. Si te gustó el video, puedes dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún nuevo dato sobre el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo con cariño a la obra alternativa y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.